Dentro de esta jerarquía de secuencias que venimos viendo, de lo que es una clase, lo que es un método, para qué sirve cada cosa, que seguramente lo venís sobrellevando de una manera un poco más abstracta, porque como te expliqué en uno de los videos, se requiere tener conocimiento sobre programas orientados a objetos. Calculo que si tengo un poco de tiempo voy a intentar hacer una playlist relacionada a eso, pero puedes encontrarlo por internet, de seguro que vas a encontrar mejores cursos de lo que hago en relación a explicación. Pero bueno, todos los aportes son bienvenidos, así que todo sirve, todo suma. Lo que te quería explicar en esta clase sería la parte del println. Como te dije, para escribir lo que es el mensaje de consola y como vimos viendo, se utiliza este tipo de secuencias, println. Bueno, si nosotros ejecutamos, vamos a sacar todo este código, y vamos a dejar solamente, para que se vea un poquito mejor, hola, en este caso vamos a colocar mundo. Colocamos hola mundo, y si nosotros esto lo ejecutamos, clic derecho, run file, vamos a ver hola y abajo mundo. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, si yo saco lo que es el ln, este ln quiere decir line, es una variación de line. Entonces, esto lo que te indica es un salto de línea. Por ende, si el ln lo sacas y dejas solamente lo que es el print, lo que va a hacer es imprimirte lo que sería el hola, en la misma línea donde va a estar el mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdate que se le da una limitación entre punto y coma, para ir ejecutando secuencialmente lo que es el programa, pero no le indicamos que una vez que finaliza esta secuencia, dé un salto de línea. Por ende, la secuencia subsiguiente a esta, que es mundo, va indefectiblemente a pararse al lado de esta. Entonces, le damos clic derecho, run file, y vamos a comprobar que esto es así. Y nos marca el hola mundo. En este caso, como nos marca el hola mundo, hay una particularidad bastante importante que justo se fue dando por el ronismo de tipeo. Fíjate que hay un espacio, ¿sí? En este caso, este espacio no debería estar. ¿Por qué está? Bueno, porque siempre cuando vos a una cadena de caracteres, en este caso se le llama strings, ¿sí? Vos le asignás una cierta cantidad de caracteres. Fíjate que el carácter espacio se considera si se lo das justamente a lo que sería este símbolo de comillas. Entonces, acá hay un espacio. Si vos sacás lo que es este espacio, te debería quedar hola mundo pegado. Clic derecho, run file, y estaría pegado. Ahora me vas a preguntar, ¿está bien? ¿Vos me estás enseñando todo esto? ¿Y para qué corno me sirve? Bueno, en este caso estamos solamente escribiendo lo que es una sentencia, hola mundo, pero imagínate que vos tenés una cantidad de datos importantes para manejar lo que es un teléfono, lo que es una dirección, lo que son diferentes tipos de notas o lo que fuese. Entonces, si esto no lo conoces de forma directa, vas a tener problemas más adelante. Se trabaja también con diferentes tipos de métodos para poder sacar todos estos problemas, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo poco a poco.